Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal, como no de repente ahora que estamos con Bitcoin en 65.000 dólares todo el mundo se vuelve alcista y otra vez to the moon pero cuando estábamos 10.000 dólares abajo ahí en los 54.000 solamente teníamos pánico en el mercado y esos son los momentos en los que tenéis que ver un poco más allá evitar el fomo y evitar el put y sobre todo tomar acción con vuestras ideas así que bueno pues simplemente en este vídeo vamos a actualizar un poco lo que está sucediendo y sobre todo ya que tenemos las fechas del ETF de Ethereum podemos comenzar a jugar un poquito En estos momentos y tal y como veis en la imagen tenemos el índice de miedo y codicia del mercado y en realidad ahora mismo estamos en una zona más o menos neutral acercándonos un poco a esa codicia pero en realidad el mercado tampoco está teniendo tanto fomo o al menos a mí no me está dando esa mega sensación porque al final las altcoins tampoco están subiendo tanto como nos gustaría en un mega bullrun ¿no? Ahora mismo pues muchas altcoins ya se tendrían que haber hecho varias X para que yo me imagino vuelva un poco ese fomo, ese interés en el mercado cripto Por otro lado tenemos pues bueno cuando tuvimos la caída Bitcoin más o menos una caída pues eso en el índice de miedo y codicia aproximadamente sobre los 38-40 aunque tampoco es un miedo demasiado extremo a mí personalmente para hacer compras muy muy grandes me gustaría estar entre miedo y miedo extremo pero no hemos llegado a ninguna de esas dos fases con lo cual en realidad pues bueno ya veis que el mercado más o menos y también entrando en verano se está manteniendo bastante estable Por otro lado y la noticia más importante en estos momentos los ETFs de Ethereum ya tienen fecha de lanzamiento en este caso Ethereum de hecho durante estos últimos días ya ha estado reaccionando un poco más a esas noticias nos dicen que el especialista en fondos de inversión e investigador de Blumen e Intelligence Eric Valchunas dio a conocer que bueno de todas formas esta es la persona que nos dijo que comenzaba en el 2 de julio así que yo me fiaría lo mínimo de esta persona pero bueno según sus fuentes los ETFs de Ethereum serán lanzados el martes 23 de julio en los Estados Unidos es decir la semana que viene así Valchunas confirmó las palabras de Nate Gracie presidente de la empresa ETF Store quien había informado sobre los diálogos entre la comisión de bolsa y valores estadounidense y las empresas que solicitan autorización para lanzar esos fondos de inversión así que dicho esto vamos a ver un poco lo que ocurre con Bitcoin y sobre todo vamos a comparar los movimientos que tuvo Bitcoin con el lanzamiento de sus ETFs con el movimiento que pueda llegar a tener Ethereum con sus propios ETFs como bien sabréis los ETFs de Bitcoin se lanzaron allí aproximadamente sobre enero más o menos se lanzaron justo cuando estábamos más o menos en este rango que iba prácticamente desde los 40.000 dólares más o menos vamos a decir hasta los 45 los ETFs de Ethereum bueno de Bitcoin perdón se lanzaron exactamente en este momento cuando tuvimos una manipulación muy grande y el precio posteriormente tuvo una reacción bajista con lo cual y como bien veréis en la imagen Bitcoin desde que se lanzaron sus ETFs tuvo una caída de un 20% pero desde entonces como bien veréis también en la imagen hemos llegado a tener una caída en Bitcoin una subida en Bitcoin perdón desde los mínimos de prácticamente un 93% y desde los máximos de prácticamente un 50% con lo cual a largo plazo hemos podido ver que Bitcoin y sus propios ETFs han tenido muy buen fundamental y sobre todo el precio ha acompañado al alza cosa que por supuesto debería ocurrir así que a partir de aquí es cuando podemos comenzar también a hacernos una pequeña idea con Ethereum y más o menos si buscásemos el mismo movimiento que ha ocurrido con los ETFs de Bitcoin y buscásemos el movimiento inicial lo que ocurriría a priori sería una caída de un 20% por supuesto simplemente copiando lo que ha hecho Bitcoin que ni mucho menos tiene que volver a ocurrir lo mismo pero si volviese a ocurrir lo mismo Ethereum caería a los 2.800 dólares y posteriormente subiría prácticamente un 50% desde los máximos y un 100% prácticamente desde esos mínimos que podríamos llegar a tener es decir Ethereum durante los próximos meses lo podríamos incluso llegar a ver por encima de los 5.000 dólares algo que yo personalmente creo que es muy probable y dicho esto como bien veréis Ethereum ha roto una directriz bajista ha estado aguantando muy bien estos mínimos con lo cual para los próximos días yo solamente esperaría una corrección más o menos hasta los 3.200 dólares y a partir de ahí intentar atacar los máximos máximos que se sitúan sobre la zona de los 4.000 y posteriormente ya si nos vamos a un gráfico semanal así veis el máximo que tuvimos en 2021 acercarnos ya prácticamente a esa resistencia sobre los 5.000 dólares y como no durante las últimas semanas no hemos hecho más que tener noticias negativas por un lado las noticias de mt.gox donde ya sabéis que tienen que dar muchísimos bitcoins a los acreedores que perdieron en su momento y por otro lado el gobierno alemán que como bien sabréis también durante las últimas dos semanas han estado vendiendo una gran cantidad de bitcoin pero vaya por dios como no con las noticias siempre se busca lo mismo manipular al retail y que los de siempre ganen porque al final estas noticias han salido mientras bitcoin estaba iniciando una tendencia bajista esto lo que ha hecho simplemente es meter muchísimo miedo a la gente no han comprado, ellos han podido comprar y en estos momentos tú te estás estirando de los pelos con lo cual siempre os voy a dar la misma recomendación a este tipo de noticias no les hagáis demasiado caso a menos que sean sí, lo cierto es que pueden haber noticias muy negativas como lo que ocurrió con FTX pero esto simplemente son chorradas porque ya se sabía desde hacía muchísimo tiempo al menos lo de mt.gox y lo de Alemania pues simplemente ha estado vendiendo bitcoin nada del otro mundo y comenzando a hablar sobre bitcoin como muchos sabréis llevo comentando muchísimo tiempo que bitcoin debería caer a la zona de los 54.000 dólares lo tenéis tanto en vídeos como en directos que hemos estado haciendo las últimas semanas así que ya sabéis si queréis seguir viendo contenido de este tipo dejad un buen like y sobre todo también os dejo el link de la comunidad privada de telegram en la descripción donde os paso todas mis señales de compras en spot operaciones en futuros y operaciones también con la bolsa tradicional en estas últimas semanas hicimos la compra de los 54.000 dólares en bitcoin en este caso compramos varias altcoins que en mi punto bueno en mi caso personal pensaba que serían las que mejor irían y bueno ahora la repasaremos simplemente para que las veáis pero bitcoin durante los próximos días tal y como os dije en el anterior vídeo debería llegar a la zona de los 72.000 dólares zona donde tenemos muchísima liquidez concentrada y sobre todo estamos viendo durante estos últimos días que mientras la bolsa tradicional está cayendo tanto el SP500 como el Nasdaq están teniendo retrocesos bitcoin sigue manteniéndose bastante bien con lo cual esto nos puede dar un indicio de que la bolsa tradicional y bitcoin se está descorrelacionando en estos momentos con lo cual a mi personalmente me gustaría buscar una subida hasta estos niveles si nos vamos a las altcoins creo que muchos de vosotros ya sabéis cuáles son las altcoins que ya llevaba desde días atrás cuando hicimos el vídeo prácticamente justo aquí donde os dije pues he comprado algunas altcoins de hecho podéis verlas justo en la miniatura compramos varias monedas lo ideal pues por supuesto sería mantenerlas hasta que bitcoin llegue a los 72.000 dólares aún así como las subidas de algunas de ellas ya está siendo muy muy grande estoy realizando ventas parciales simplemente retirando una parte de la inversión por si tenemos corrección en otras altcoins tener dinero disponible de nuevo para recomprar algunas de ellas pero las monedas que llevamos ahora mismo son BNB que está teniendo pues más o menos una subida desde los 470 de un 23% perdón tenemos por otro lado Solana que actualmente está teniendo una subida de un 30% me gustaría Solana volver a recomprarla sobre 157 bueno en realidad me gustaría recomprarla un poco más abajo más o menos sobre 147, 148 pero estoy vigilando una nueva entrada con la misma que más o menos nos llevaría de nuevo también con Solana al menos a 210 y posteriormente a máximos históricos de las que más está subiendo y más me está dejando loco es Near Protocol que como bien veréis lleva ahora mismo una subida de un 54% y por otro lado tenemos otras dos una de ellas es Render comprada en 6 dólares actualmente está dando una subida de un 14, un 15% más o menos y la otra moneda, la última de todas es Tao que actualmente lleva una subida desde nuestra compra de un 64% y por si alguien no se fía de estas compras las tenéis en vivo en el momento que se compraron cuando todas ellas estaban prácticamente en esos precios de compra y por otro lado tenemos la dominancia en Bitcoin que se sigue manteniendo en el 55% la verdad que la dominancia está siendo muy aburrida estos últimos meses como bien veis llevamos prácticamente desde abril más o menos en un pequeño rango y no nos está dando demasiada amplitud en las altcoins pero lo ideal para comenzar esa altcoin season o al menos para tener subidas más fuertes en las altcoins que llevamos en estos momentos sería que la dominancia en Bitcoin tenga el mismo movimiento que vimos prácticamente el 4 de diciembre donde cayó al 51% si os vais a cualquier altcoin justo la fecha del 4 de diciembre que más o menos la tenemos voy a ver si la encuentro aquí como bien veréis en este caso Polkadot subió desde los 5 dólares hasta los prácticamente 10 si nos vamos a la gráfica de Niar más o menos el 4 de diciembre tuvo una subida vamos a verla un momentín desde 1,9 hasta 4,5 y así prácticamente con todas las altcoins esto simplemente os lo enseño para que veáis que cuando la dominancia en Bitcoin cayó tanto las altcoins pegaron una subida bastante fuerte y mi plan sinceramente durante los próximos días va a ser centrarme en el ecosistema de Ethereum como bien sabéis y bueno más o menos sabiendo que los ETFs de Ethereum se acercan dentro de un par de semanillas más o menos una semana en este caso pero ya llevamos en realidad varias semanas con el bombo de Ethereum pues sería centrarnos en algunas monedas dentro de su ecosistema como pueden llegar a ser justo todas estas que tengo en mi lista que de hecho ya estoy comprando algunas de ellas así que chicos más o menos en este vídeo simplemente quería actualizar de forma rápida un poco lo que está ocurriendo con las altcoins un poco también Bitcoin en estos momentos donde pienso que va a llegar pero lo más importante si llegamos a la cantidad de 300 me gusta tendréis una siguiente parte con las compras que estoy realizando en estos momentos del ecosistema de Ethereum y sobre todo también os diré donde planteo vender todas ellas en las que tienen las firmas no no Gracias.